Hola, ¿qué tal amigos de Luz Noticias? Nos encontramos en las instalaciones de la radio 94.1 y el día de hoy me encuentro con mi amigo, o bueno, eso quiero considerar, eso quiero pensar, que es mi amigo, el día de hoy, Emanuel, mejor conocido como El Enfermo. Amigo, bienvenido a las instalaciones, al estudio. ¿Cómo te encuentras? Pues, bien, estamos bien, bien machin, bien positivos y agradecidos por la invitación. Igual decía un conocido mío, conocido al principio y después amigo, para que cuando seamos amigos, lo que se venga después ya no cause bochorne. Excelente. Entonces, pues no, aquí estamos para ser amigos machin, espero que podamos hacer una colaboración chila y conexión chila. Claro que sí, Emanuel. Hablando ya pues de tu sobrenombre, ¿cómo nace o por qué El Enfermo? El Enfermo, El Enfermo la neta es una locura ahí de morrillos, cuando estaba muy morro aquí en Culiacán. Empezamos con el rollo del graffiti, no es que nosotros lo empezáramos, sino que nosotros nos iniciamos en ese rollo del graffiti y fueron como los primeros inicios en el hip hop. Entonces, cuando empezamos a rayar las paredes y ese rollo, yo ponía mi apellido. Entonces, estaba muy evidente poner Masú porque no hay tantos apellidos. Masú pues. De hecho, aquí en México no hay, pues de hecho nada más. ¿De dónde proviene ese apellido? Pues supuestamente es como de, es árabe y francés, supuestamente. Pero pues nunca sabe uno, ¿no? Yo no estuve en ese tiempo. Sí. Lo que sí sé pues es que hay unos chilenos que son tenistas y que, y que se apidan Masú, ¿no? Pero no. El caso es que yo ponía mi apellido como, como sobrenombre y un primo me dijo, ¿cómo vas a ponerte eso? Pues es tu apellido. Entonces, este, él me dio como, él ponía, él rayaba y rayaba stick, como madera o como palo, stick. Entonces, eh, me dio como un sobrenombre que era sick, o sea, enfermo. Claro, en inglés. Entonces, sí, al principio, pum, así lo poníamos, estaba bien fácil, cuatro letras, ese, 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 cada, ¿verdad? Y, y, quiero, quiero mencionar que no era como una, una moda para mí, pues, era como algo bien ferviente, porque eran mis primeros inicios en el hip hop. Era como lo primero que yo estaba conociendo el hip hop. Y era bien interesante para mí como adolescente conocer una vertiente, eh, de la calle que, que, que me llamara mucho la atención, pues, demasiado. Entonces, yo, pues, sí, empezamos a rayar así. Y, eh, seguido a eso, al tiempo, eh, me daba cuenta que cuando yo rayaba, pues, no, no quedaba tan chilo, ¿no? Y había compas que le quedaban bien chilo a las rayas y lo dejé ser, los dejaba ser. Y yo, por mi parte, me empezaba ya a enterar más de la cultura del hip hop, que tenía otras vertientes, que tenía otras ramas también, como, había un DJ, había alguien que bailaba breakdance, el b-boy, había otro que rapeaba, era el MC, que escribía y todo ese rollo. Entonces, yo, no sé, me, me, me llamó mucho la atención lo, lo del rapeo. Ahorita que tocas ese tema, ¿cuánto tiempo tienes cantando o desde qué momento empezaste a cantar? Yo empecé a rapear, así, cuando, sí, que me, me salí machín a la calle, cuando tenía como 13 años. Pero ya desde antes, eh, ya freestaleaba mucho. Porque, eh, eso de andar en la calle, era muy exigente. O sea, andar como con, ahí, ahí, andando haciendo desastre de, de adolescente, era muy exigente. Sí, pues, te, ya sabes, en la calle uno sabe jugar a fútbol, otro sabe bien machín jugar, antes a las canicas o al trompo, o era bien, ahora, pues, al Free Fire o al Fortnite. Pero era como, siempre tenías que tener un rasgo, una particularidad, sí. Entonces, sí, creo que siempre desde que estuvimos morro, desde que estuve yo morro, siempre, mmm, busqué como eso, ¿no? Un poco la atención, y no como ambiciosamente, sino como una atención de, mira, yo puedo hacer esto. ¿De ser alguien? Sí, yo puedo hacer esto. Entonces, empecé como también a rapear, después de, desde grafitear, y conocer lo del rapeo y todo ese rollo, y empecé a rapear como a los 13 años, ya empecé a aventarme mi freestyle bien machín, y me repasaron un beat, y ahí yo le acomodé una letra. Y, pues, cuando descubrí lo, lo, lo que pude hacer componiendo una canción, una canción, pues, ya, me marcó ya para toda la vida. ¿En qué momento pensaste, yo me quiero dedicar a esto? Pues, pues, eso llegó, yo creo que como, no sé, yo creo unos 5 o 6 años después, sí, fue mucho amor al arte, mucha pasión, machín. La neta, pues, los que, los que nos escuchen y nos vean, y que me conozcan, van, saben que yo, la neta, tengo aquí machín peleando por eso de la cultura, y todo ese rollo machín guerreando, pues, porque, más importante como que, el rollo de que seas conocido, es el por qué vas a ser conocido. Tenemos algo en común, mira, ahorita que hablaste de que siempre estás peleando por la cultura, me imagino que de todo el estado, ¿no?, de Sinaloa. Yo aquí, en el trabajo, aquí en la radio, tengo una sección de cultura, cuando recién inicié, me decían mis amigos y conocidos, güey, pero de qué vas a hablar, si aquí la cultura de Sinaloa siempre es drogas, narcotráfico y demás. Lo que está en el... Exactamente, pero la gente, realmente hay mucha gente que no sabe que aquí hay cosas bien chingonas. Mira, te voy a decir una cosa, porque, pues, yo ya también abordé eso, pues, desde hace mucho tiempo también abordé eso ya, o sea, abordamos el hecho de que, bueno, en 2009, 2008, por ahí, vino una londinense, periodista, que se llama Débora Bonello, y un canadiense que se llama Miles Stales, y ellos son unos periodistas acá independientes, y yo creo que una ya está con Vice, Débora está con Vice, pero ellos hicieron un documental aquí, o bueno, un reportaje, una investigación de cómo sobrevivía la música en Culiacán, con el narco, pues, ¿no? Ok. Entonces, fue bien interesante para mí, porque yo estaba rapeando en la catedral, y ellos iban pasando como tomando fotos, y eso, y me vieron rapear, y se me acercaron, empezaron a platicar conmigo, y entonces fue, bastó eso, para que dijeran, en Culiacán es como esos túneles que están, bueno, no descubriendo ahorita, túneles que siempre ha habido, en la divisa, cuando yo nos bañábamos, nosotros en el río, y estaban sobresalidos los túneles. Pero así es Culiacán, dentro de toda esa maraña que ha puesto, la neta, la misma, el mismo amarillismo y todo, está concentrado una gran cantidad de cultura y arte, pues, nada más con, por ejemplo, con mi compa Aguar, que tiene el bazar de todo Chilo, pues, y tú vas y te das cuenta que son puestos y más puestos y más puestos, como la gente que va y vende, pues, ahí en el malecón, que vende todas sus cosas, te das cuenta que es pura gente acá abajo, te das cuenta que es pura gente que está haciendo arte de lo que le nace a ellos, y lo más difícil de un ser humano es hacer lo que te nace, pues, que es lo más difícil de algo comenzar algo, entonces es muy difícil que tú puedas reaccionar si no hay nadie que te pueda dar ese espacio o ese empujón, entonces está Chilo, y para todas las noticias que me invitaron, está Chilo que abran secciones de cultura, está Chilo que le abran las puertas a las personas, no todos son tan, tan, yo soy muy imprudente, pero que también tengo mucha conciencia de qué estamos haciendo por la cultura y por el hip hop, entonces, yo, yo creo que Culiacán, no más Culiacán, no, pero te vas a las rancherías, te vas a los otros municipios, te vas hasta allá, hasta Choys, ahora que la, esta reportera dijo eso, pues, que vivían como tabernícolas en cuevas, pues, te vas a Choys y te das cuenta lo hermoso y te das cuenta que ahí nació Ferrusquilla, pues, es uno de los compositores más importantes de Latinoamérica, y nació en ese pueblo que dicen que es una cueva, pues, que no existe, o sea, realmente, y está Chilo el mame, ¿no?, hasta perro, todo ese rollo, pues, pero, pero cuando te dejas guiar nada más, y te dejas llevar, entonces, pues, estos pedazos de cultura mueren, pues, nosotros estamos atrasados como 200 años de la cultura de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, pues, la seguridad ni se diga, pues, o sea, pero bueno, estamos aquí, por ejemplo, me gusta, eh, ese rollo de que podamos platicar, y, porque la gente debe de, de poder salir y poder hacer lo que quieren hacer, pues, sin dañar a los demás. Claro. Entonces, creo que eso es mi música, pues, en algún momento alguien la juzgó, y alguien dijo, no, eso es, es una, está haciendo alusiones al narco, le está festejando y todo ese rollo, eh, y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y en dónde vives tú? ¿En dónde vives? Pues, porque yo vivo aquí en Culiacán, la verdad, yo vivo en un lugar en donde, pues, esto así es, y yo cuento lo que yo vivo porque soy un rapero, un escritor, un compositor, y, ahorita, eh, justamente hablando de la cultura del arte, por ejemplo, esta camisa, me la hizo Taya Eche, Judas Taya Eche, él es un diseñador de aquí de Culiacán, y es bien importante el hecho de que, ah, el morro que está haciendo alusión al narco, pero porta las camisas de, de un diseñador local, porque me interesa que las personas que están fuera conozcan a un diseñador local, bien chingón de, de Culiacán, pues. Apoyar. Ajá, y a través de mi música yo puedo hacerlo, pues, y él me, él mismo me lo ha dicho, un saludo para el Judas, él mismo me lo ha dicho, a través de ti, yo he, yo he podido generar que en mi arte, lo que yo hago, mis diseños puedan salir a, también, pues, entonces, eso es chingón, pues, ya a través de ustedes yo voy a poder salir aquí para que la gente vea y escuche lo que hacemos en Culiacán, pues, y a compartirlo machina en donde sea, pues. Sí, de hecho, el objetivo de estas entrevistas, sí, a lo mejor podríamos pensar, ah, no se va a hacer viral, no se va a compartir tantas veces como ciertos youtubers, pero ese es el secreto, lo que estás hablando. Yo siempre, cuando mandé mensajes, de que consigan, no, no, no solo artistas, o no solo famosos, o no solo influencers, sino también personas que vayan implementando un negocio apenas, emprendedores, o que, por ejemplo, hay muchas veces que no le hacen caso a personas que, por ejemplo, dar un ejemplo, que toca el arpa, o que toca el piano, no, se van con el que es influencer, sin desmeritar a nadie, porque todos tienen su mérito. No, pero, a ver, el decir algo viejo no es desmeritar a nadie, porque es lo que tú estás sintiendo, y es por eso que estamos bien chingados, güey. Sí. Porque, porque, pues, todos nos estamos tapando la boca, porque, ay, ¿qué va a decir el otro? No, güey, o sea, también, o sea, no vas a dañar a nadie, igual y otros lo hacen, y sí dañan, y de todas maneras son virales, güey. Y ese es el punto, a veces que no le hacen caso a cosas que las ven como si fueran pequeñas, pero realmente son muy grandes. Pues, sí, mira, yo, por ejemplo, yo tengo ya, pues, rato haciendo ya profesionalmente mi música, y yo mismo, yo mismo me he dado cuenta que poco a poco he ido, pues, también evolucionando en mi forma de pensar, en mi forma de hacer mi música, de cómo fui implementando también el concepto de un género que, o un subgénero, que, que, pues, nadie lo mencionaba en ese momento como, como yo lo convencí a mencionar, pues, ¿no? Yo, ¿por qué? Porque yo me daba cuenta que yo hacía machine hip hop, ¿no? Y mis, y mis barras bien pesadas, bien conscientes, y la gente no lo entendía. Porque era demasiada realidad, demasiada verdad, pues. ¿Cuál? Era, era, eran momentos de, en el 2013 grabé un disco, y, y, y entre ese disco fueron 16 canciones, y, pero grabé como unas 30, yo creo. El día de Pacho, también salvo para el día de Pacho, que los tenía harto ya. Y grabé un chorro de canciones, y todas las canciones eran como ya, un llamado a la sociedad, pues, nos estamos perdiendo, trucha, cuidado. Pero era mucha realidad, pues. Sí. Entonces, yo dije, bueno, yo necesito a contar mi realidad más liviana, más ligera, y, sobre todo, con lo que yo soy, pues. ¿Qué soy? Pues, yo soy un sinaloense totalmente, estoy, mmm, es todo. Yo soy todo un sinaloense, y yo lo que quiero es que mi sinaloa se reconozca. Entonces, comencé como a hacer esto, y primero se lo comenté a un compa con el que estaba grabando, y le dije, eh, güey, quiero, quiero grabar algo así, quiero meterle una tuba ahí a ese rollo. Y me dijo, eh, pero es que, sí, mon, me dijo, pero espérate tantito. Entonces, espérate tantito a mí, ya, pues, mucho tiempo. Y fui con otro compa, y le dije, qué rollo, carnal, quiero hacer esto, esto y esto, y quiero ponerle trapteño. Y me dijo, enfermo, pues, tú siempre has estado bien loco, siempre has hecho lo que tú has querido. Nunca te has detenido por nada, ni nadie, o sea, has ido y venido. Y te has podido quedar en Ciudad de México, te has podido quedar en otros lados, y siempre te regresas aquí, pues. Entonces, yo creo que es un buen momento para que hagas lo que se hace aquí, mezclado con lo que tú haces. Ese es tu proyecto futuro. Ese es mi proyecto, que ya tenemos desde el 2019. Desde el 2019, tenemos como, comenzamos haciendo una canción con los Manueles, un grupo de San Pedro, en Abolato. La canción se llama Satisfacción. Y ya, pues, le metimos el bajo sexto de Manuel. Bueno, pues, todos se llaman Manuel en ese grupo, nada más el baterista no, pero se llaman los Manueles. Los Manuel. Manuel el del bajo sexto, Manuel el del atu, Manuel el del acorde. ¿Y fue coincidencias o se pusieron de acuerdo? No, yo creo que, o sea, son amigos los Pleas Machines. Son muy gruesos, un buen grupazo, un grupazo, la neta. Tocan bien perro y es como Sinaloa en todo su esplendor, así. Me gusta mucho. Entonces, hicimos esta canción, Satisfacción, y de ahí comenzamos. Pero yo, antes de eso, de esa antesala, pues, una antesala, yo hice un disco en el 2019 que se llamó Atípica. Y ya desde ahí empecé con ese concepto. Ya la portada fue un guarache de baqueta. Ahí lo buscas y lo pones. De todos los temas esos que has creado tú desde que empezaste con esto, ¿cuál le recomendarías a la gente? Todos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu favorito? Le recomendaría, yo creo, tres, porque, pues, uno es un seríamos muy míseros, yo creo. Para tanto contenido, muy mísero. Primero, ¿qué le recomendarías? El de Sinaloa. Viene el disco de Los Plebes. Y es una rola a la que le metimos tambora. Y había un compa que tengo que toca en la banda Santa Fe, y mi compa Héctor Zatarain. Lo llevé y sí se aventó sus varias horas porque me decían, esto está bien loco. Lo que vamos a hacer está bien loco. ¿Cómo va a quedar pa, pa, tocando la tambora? En una versión rapeada, pues, totalmente. Entonces, en Sinaloa, Santa María Verde, que es una, es un, ese video lo grabé en la sierra, en una de las sierras de aquí de Sinaloa, y, pues, soy el único, yo creo, el único músico que ha estado en esos, sí, como en esos plantillos. Ambiente. Sí, en el plantillo, porque, pues, soy un promotor machín de lo verde, machín de todo lo que tenga que ver con el cannabis y todo. Entonces, ilegalmente, no creen que ilegal, ¿no? Todo legal. Este, y, y por último, le recomendaría la canción de Los Plebes. Es una canción que, que escribí a raíz de, de un documental que hicimos en el 2018, que trata sobre el descanso, el día de descanso de trabajo de la juventud en Sinaloa, de él, de su mayoría. En su mayoría, aunque esté bien difícil que lo reconozcan, pero en su mayoría. Si tú, clara, sé qué arte, elegir con un artista favorito, ya sea de tu rama o no. Una colaboración, perdón. Ajá, una colaboración. ¿Con quién sería y por qué? O sea, así, así como, que de esos, que. Que sea un ejemplo. De, de, de. Ah, ok, ok. Un ejemplo para ti. Sí, porque es muy, es muy diferente como el que, es mi ejemplo o como el que, el que digo yo, o lo respeto y el machín, al que es como por marketing, pues. Porque con ese punto. O que es como el mercado de eña. Claro. O que, me explico. Desde luego. Eh, yo creo que México, o sea, que, que desde México, eh, me imagino que yo, pues, pues sí, haría algo así como, pues, con el Santa Fe, tal vez, así, ahorita que está, está chilo el morro de ese machín. Sí. Eh, o, tal vez, también quiero hacer algo con mi compa Smoky, estamos desde Mazatlán, y estamos a ver, cada rato hablamos y todo, pero, yo creo que son muchos, la neta, no tengo esa visión. Yo, todos me dicen, la neta, todos me dicen, eh, manda acá para que colabores y eso. Pero, pues, yo siempre estoy bien engranado en lo mío, pues, en mi música, y siempre estoy bien engranado en, como en el concepto, ¿me explico? Claro. En el trapteño, estoy bien engranado en machín. Pero, este, por marketing, vos al alemán, ¿no? Que va a venir, va a venir aquí, a Culiacán. Sí, güey. Ahí vas a estar. Pues, sí, yo creo que vamos a ir a verlo, ¿no? Excelente. Y estás participando para abrir el concierto. No, la neta, no sé, el guard, no sé, es así el guard metido los papeles. Sí. Un saludo a todos los pleos Metusco, y al Esteban Hernández, y todos los pleos que los traen. Algo que quisieras recomendar o hablar, unas palabras para las personas que nos van a ver. Bueno, pues, primero que nada, pues, que me sigan en las redes sociales. Claro. Para que hay un chilo que me sigan ahí. Este, eh, quisiera también mandar un saludo a mis compas, los yuisis, porque son personas que han estado conmigo bien machín. Este, y siempre mencionarlos siempre es bueno, porque nos motiva y nos alienta a todos. Claro. Este, y pues, también, pues, invitarlos a mis redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, que me sigan. A veces pongo tonteras ahí, están chiles las tonteras. O, o le echamos al alito moreno. Pero, bueno, eh, también, pues, recomendarles que, pues, no se priven, no se priven de, 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 de ninguna necesidad que tengan de externar o de expresar algún sentimiento, algún sentir, mientras no dañes a nadie, mientras lo que tú hagas no sea ni incorrecto, ni correcto, simple y sencillamente es algo que tú sientas para hacer y que pueda atraer buena vibra a las personas que están alrededor de ti y para ti. Pues, adelante. Yo, yo sigo siendo el mismo, el mismo rapero de aquí de Culiacán. Eh, pero, pues, tenemos la visión machín de, de, de salir adelante y ojalá y nos apoyen con eso. Y nos apoyen este 30 de julio también. Tenemos un evento, se llama Que Buen Show, en la Casona Rosa, eh, ahí en la calle Antonio Rosales, 458, Colonia Centro. Este, está ya chilo que nos, nos, nos apoyaran y fueran a escuchar en el proyecto que traemos, a toda tu audiencia, eh, a las personas que van a poder ver esto. Está bien, perro. 30 de julio. El 30 de julio. En la Casona va a estar Isla Venus, el Pala. Es un, un, un rapero como, trae como hip hop indie. Está bien, perro, porque él solo se graba. Isla Venus es un grupo también ya que está consolidándose y está bien, perro, pues, que hagan la sinergia. Se llama Que Buen Show, porque, pues, yo trateño, el otro hip hop indie, así, cosas así, ¿no? Y, pues, estaría un chilo que nos apoyen, eh, que la raza vaya. Eh, ahí está en mis redes sociales para que vean las invitaciones. Pues, manchín, gracias. Muchas gracias. Los micrófonos siempre van a estar abiertos aquí contigo en el estudio. Si necesitas promocionar algo, lo que sea, tú sabes, yo voy empezando, pero esto va para arriba. Te deseo mucho éxito, no solo en lo profesional, sino también personal. Arre con la acción. Muchas gracias. Arre, puro trateño a la verga, como pone.